Todo el mundo sabe sobre Batman o el hombre murciélago, pero ¿a que no sabías de que Batman existió en la mitología mesoamericana, en la mitología maya? Pues sí, es verdad y su nombre era Camazotz. Camazotz significa murciélago de la muerte en el idioma maya de Guatemala. Se originó profundamente en la mitología mesoamericana como una peligrosa criatura de murciélago que vive en una cueva. El culto a la criatura comenzó entre los indios zapotecas de Huatzaca, en México, y la figura se adoptó más tarde en el panteón de la tribu maya Quixé, y las leyendas del dios murciélago se registraron en la literatura maya. Los murciélagos son considerados como criaturas amenazantes en muchas culturas. Son nocturnos y por lo tanto asociados con la noche, que a menudo también se asocia con la muerte. Muchas especies comunes también tienen un aspecto relativamente extraño, lo que hace aún más desagradable para los humanos. No ayuda que haya una especie que realmente chupe sangre, el vampiro murciélago. En la cultura maya, el dios murciélago Camazotz está vinculado a la muerte misma. Camazotz también es el nombre de una criatura monstruosa que habitaba una cueva llamada la Casa de los Murciélagos, en el Popol Vuh. La mayoría de los estudiosos creen que Camazotz se inspiró en el murciélago vampiro común, pero otros han sugerido que se basa en un vampiro gigante que probablemente se extinguió en algún momento durante los periodos del Plesioceno o el Holoceno. En el Popol Vuh, un antiguo texto mitológico maya, el Zotzilaja, era el nombre de una cueva habitada por el Camazotz. Un monstruo con un cuerpo casi humanoide, la cabeza de un murciélago y una nariz que se parecía a un cuchillo pedernal. Se dijo que el monstruo atacaba a las víctimas por el cuello y las decapitaba. En el Popol Vuh, se registra que esta criatura decapitó al héroe maya Honapu. Camazotz es también uno de los cuatro demonios animales responsables de eliminar a la humanidad durante la era del primer sol. Como podéis ver, este monstruo mitológico tiene una significancia bastante importante en la cultura maya. Los demonios y monstruos como murciélagos son comunes en América del Sur y América Central. Otro ejemplo de tal historia es el Chonchón en Perú y Chile, que se creó cuando un hechicero conocido como Kaku realiza un rito mágico que hace que su cabeza cortada brote de orejas gigantes y garras al morir. Las orejas gigantes se convierten en alas. Está ubicado en leyendas de monstruos, de murciélagos gigantes y lleva a muchos arqueólogos a proponer que los monstruos tienen una base en encuentros con un animal real, como el murciélago vampiro. El vampiro se ve favorecido por su asociación histórica con derramamiento de sangre y sacrificio. Sin embargo, es posible que las leyendas puedan derivarse de un murciélago gigante que estuvo presente durante el Holoceno Temprano, uno que todavía puede existir en la misma actualidad. En 1988 se descubrió un fósil de vampiro en la provincia de Mungaz en Venezuela. El murciélago era más grande que el vampiro moderno en un 25% y fue apuntado como Desmondus Dráculae. Es más, popularmente conocido como el murciélago vampiro gigante. Se han encontrado sitios que contienen ejemplos de este en Yucatán, Belize, el norte de Brasil y Venezuela. En el año 2000 se encontró un diente de Di Dráculae en Argentina, mucho más al sur de la gama moderna del género de Desmondus. Es difícil establecer una fecha exacta cuando Di Dráculae se extinguió o si se extinguió en absoluto. La última edad encontrada para un sitio de Di Dráculae es alrededor de 1650 d.C. La última edad de América Central es difícil de determinar, pero probablemente sea el Pleistoceno, Tardío o el Holoceno. Estas fechas hacen muy posible que Di Dráculae coexistiese con los humanos de América del Sur y América Central, y que los humanos pudiesen haber estado en contacto con Di Dráculae. Aunque hacia el Holoceno Tardío habrían sido bastante raros. Además de esta evidencia, ha habido avistamientos bastante misteriosos de murciélagos gigantes o criaturas similares a murciélagos. Uno de los primeros avistamientos data de 1947, cuando J. Harrison afirmó haber visto varias criaturas voladoras, grandes que fueron descritas como murciélagos gigantes, aunque algunas personas también afirmaron que eran teosabrios vivos. A principios de la década de los 50, una pareja brasileña afirmó que se encontraron con una criatura parecida a un murciélago en el mismo valle en el que se descubrieron los fósiles de Di Dráculae, en Brasil. Otro incidente ocurrió en 1975, cuando un brote de mutilaciones de animales golpeó a Puerto Rico. Un granjero dijo que fue atacado repentinamente por dos criaturas parecidas a pájaros grises. Estas criaturas también fueron vistas por otros a lo largo del brote de mutilación. Otro avistamiento ocurrió a mediados de la década de los 70, en Texas, esta vez cuando un granjero afirmó que se había encontrado con una criatura de murciélago calvo o teosaurio con pico corto y cara de gorila. También se dijo que se encontraron tres huellas de esta criatura. El murciélago vampírico común, Di Rotundus, tiene una envergadura de 8 pulgadas, de 20,32 centímetros. Dado que el Di Dráculae era el 25% más grande, habría requerido más sangre y probablemente habría atacado a animales más grandes, posiblemente a veces hasta humanos o niños. Es indudable de que un ataque de un raro murciélago gigante daría lugar a una leyenda de monstruos sobrenatural de repente. A pesar de la tentadora evidencia fósil de estas extrañas historias sobre los encuentros con murciélagos gigantes, no hay ninguna evidencia indiscutible en el momento en el que Di Dráculae fuera lo suficientemente común como para que los antiguos habitantes de América del Sur y América Central pudieran encontrarlo con regularidad o que el murciélago vampiro gigante todavía esté vivo hoy y podría ser la criatura reportada en los avistamientos de murciélagos gigantes. No obstante, el hecho de que las evidencias fósiles sugieren de que Di Dráculae pudiese haber coexistido con los humanos durante miles de años en las Américas y las leyendas ubicuas de monstruos como murciélagos en todo el sur y el centro de América lo hacen una conexión bastante plausible. Bien, pues nada más amigos, aquí terminamos este videoprograma de Alpha Mine. Espero que os haya gustado, como siempre, dejadme un like y por supuesto, suscribiros al canal porque estaremos informando sobre cosas importantes, extrañas y también impactantes que están ocurriendo en el día al día. Batman, el hombre murciélago, por supuesto, el superhéroe no existió en las Américas pero se existieron posiblemente unos murciélagos gigantescos que habrían atacado a seres humanos y esto proporcionaría la inspiración para lo que tenemos hoy en día como los vampiros modernos o simplemente hasta el mismísimo Batman inspirado en los cómics. Bien, pues nada más y también esperemos que vayan a lanzar una nueva película de Batman porque a mí me encantan personalmente estas películas por ser películas en las que el superhéroe es un hombre común y corriente que tiene que utilizar su mente, su cerebro, su imaginación y también sus habilidades humanas para conseguir vencer a los villanos. Esto le da un poco de enfoque más realista y también un poco más que te puedas relacionar con el actor o con el superhéroe porque no tiene esos superpoderes impresionantes que son casi invencibles en un momento dado. Pero bueno, nada más, aquí vamos a terminar este programa de Alpha Mind como siempre nos veremos muy pronto en los próximos capítulos de Alpha Mind. Hasta pronto.